Un accidente estomacal puede afectar a cualquiera, incluso a los artistas favoritos de los fanáticos, como el cantante de pop rock, Robbie Williams, porque el británico reveló que hace unos años se hizo del baño en pleno concierto, pues pensaba tirarse un gas, que resultó siendo otra cosa. Esta fue su historia. Hace unos días, Robbie Williams compartió un dibujo en Instagram para ilustrar una bochornosa anécdota, al hacerse del baño en pleno concierto, tras haber padecido una infección estomacal por haber comido alimentos en mal estado. De acuerdo con la historia, hace casi 12 años, Robbie Williams comió alimentos en mal estado, causándole una intoxicación, hecho que lo llevó a cancelar unos conciertos que tenía en Dinamarca, como parte del reencuentro de su antigua banda Take That. Sin embargo, días después de la enfermedad, el cantante decidió presentarse a cantar. Unos días después estábamos tocando en el estadio del Ajax de Ámsterdam. Aún no lo suficiente bien del estómago, me aventuré a subir al escenario. Estaba en la posición precaria de no confiar en echarme un gas. Lo cual fue desafortunado porque eso es lo que necesitaba hacer durante mi canción de apertura, narró Robbie Williams. Ante la presencia de malestares estomacales y un falso gas, Robbie Williams se hizo del baño en pleno concierto. Pese al accidente ocurrido, el cantante británico continuó el show como si no hubiera pasado nada, simulando que sus pantalanes seguían limpios. Como te puedes imaginar, no fue solo un gas. Pero siempre como profesional mantuve la compostura y me comprometí con el desempeño al 100%, reveló Robbie Williams. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.